RATATIN GAMING Yo era Mega Man en la pelicula y era una porno Directamente una porno Un porno de Mega Man No ni siquiera era Mega Man Era una porno completamente normal Voy a Mega Boostear Mega Man nunca haria eso Oye que rico una porno de Mega Man Me acuerdo de los Mega Man He A Dying Y decía Mega Man nunca seria gay A mi mamá me gustan las tetas Y las mujeres como a mí Eh, ya no me identifico Ya no me identifico Pura Ya pero era buena la porno de Megaman, ¿o no? Aplicaba el Megabooster Megaboosteaba a una nut La borré al tiro porque ese era el PC de mi papá No podía tenerlo Vamos a ver qué es lo que descargó mi hijo ¿Qué es esto, Megaman? Ah, debe ser uno de esos jueguitos O sea, es que yo nunca he visto una porno de Megaman Ahora que lo pienso Bueno, yo honestamente tampoco Pero tiene que existir Suena como una pieza audiovisual muy interesante Ahora que lo pienso, no, tampoco he visto Gentai de Megaman, ni una wea así De hecho creo que nunca había asociado A Megaman con el porno Hasta que conversé contigo Son robots, weón Además como que todos tienen cara de Cabros chicos, pues bueno, así que No, es verdad que eso siempre ha detenido el internet Sí, pero estoy tratando de decir el porqué ¿Se hay algo que odia el internet, weón? Que es por esa la razón por la que no lo habrías visto, weón Estoy tratando de ayudarte aquí Ah, sí, sí, sí De verdad Yo jamás Lo logramos, ratatines ¿Qué? ¿Ese era Bowser, weón? No, ese no es Bowser Vamos a ver a ser Bowser, weón ¿Qué acto de terrorismo va a hacer Mario ahora? A ver Oh, what? What? Bueno, parece que a Miyamoto se le acabaron la idea Sí, vamos Esta de lejos fue la menos que la idea Tenía idea Pa' seis castillos, weón No pa' siete Oh, Mario venció al Larry Eso Bueno, espero que mínimo un pete Mínimo un pete Mínimo un pete Porque ya te, weón Son terrible cook Putala, weón Una chucha Aquí estamos, amigos Con capita y todo Oh Ah, el mismo intro Sí, sí Vamos a Ah, weón, te lo sabí Vamos a guardar Bueno, voy a tomar eso como no No, no me lo sé Pero a lo mejor corro la misma suerte, weón Prueba con el tercero Prueba con el tercero Ya Vamos con el tercero Ah Ah Ya, por lo menos estos son otros colores What? ¿Por qué no mueres con la capa, weón? Weón, weón, cúpida Ya tu madre, weón Putala Yo creo que el juego está malo, weón Está malo, sí, weón Ha estado actuando súper raro todo este rato ¿Eh? Oye, pensé que eran paredes, weón También pensé eso ¿Sabes qué, weón? Yo creo que Ah, no Iba a decir que la Los rombos que están transparentes Y los que no Como que te estaban indicando el camino, weón Pero parece que no No parece que simplemente Se le olvidó Weón, rellenaré No, 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 no Es que estos No Ah Oh Pensé que era un troleo Miyamoto Pero en realidad era El Miyamoto Era un Era un Era un Era un Era un Miyamoto Era el Miyamoto en el día opuesto No, yo creo que De hecho en ese momento Yo creo que Miyamoto despidió a alguien Y por eso estaba feliz Ya, ¿qué número? ¿Qué número? Seis Ok Ah, hay que nadar aquí Oh Mira, pero esto se ve distinto a otras cuevas que hemos visto Yo creo que son las mismas cuevas pero movieron el V El Hue Movieron el Tint Pusieron una capa de multiplicar Pusieron una A Judgement Layer De hecho esto no se ve así Yo lo edité en post composición Te quedó bonito Sí Me hizo pensar que se habían esforzado No No te realiciste del Mario World 1 El juego más amado de la historia de Super Nintendo Yo no lo amo Eh Bueno Bueno, yo creo que El único que va a ser Triunfado es hacerte perder tu tiempo Por lo menos no te mata Pero puta que te latía Ah Puta que es pesca No, baja por favor Ahí voy Bueno Oye, que largo la tirada Eso es lo que dijo ella Oye, ya estaba cachando con la buena Y si quiera se llama Castillo de Bowser Se llama Puerta Principal Puerta Principal, sí Yo voy a tener que usar muchos Save States Porque no pienso volver a hacer todo el castillo Ya, pero no era el 3 Vamos al 4 Al 4 ¿Cómo no va a ser el 3? Bueno, si avanzamos ahí La verdad es que creo que Creo que no es un laberinto Creo que simplemente elige tu desafío Ah, ya puede ser Si no me gusta esto Amigos, me siento muy mareado Bueno, ya sabemos que Ya sabemos que el 6 era muy difícil Esto es como Mario Kaizo Es un poquito como Mario Kaizo De hecho, el nivel moviéndose así Terrible Kaizo Así como estas weas random que le ponen los Romhackers Los hackers Los hackers de Mario Kaizo Sí Romhackers, así se llaman Pu ¿Por qué te reís? Se llama Juan Pero si no dije que fuera No me reía de burla Dijiste que era el pick de la comedia No, me pareció simpático ¿Alguien hackeando Mario World? Eso es imposible No, nadie haría eso con el Mario World Ay, con el Trevon Al menos aquí había una capita escondida El Mario World es puro El Mario Wololo El Mario Wololo Ah, la única diferencia es que Tiene techo Eh, sí, esa, esa, esa Bueno, parece que este no Ya, pero ya sabemos que Esta parte es pasable Sí, es pasable Y es terrible easy Así que vayámonos por esta Ya, estamos bien Estamos bien Entonces ya no vayamos al 6 Vamos al 5 Por el culo Por el culo ¿Cómo era? Bueno Te la meto por el culo 5, te la meto por el culo ¿Qué? Hola, güey Y me dio invencibilidad, güey ¿Qué fue eso? No, no ¿Y por qué dejó de...? ¿Qué? Ya, yo creo que esa Ahí metió mano Miyamoto Sí Ahí Miyamoto directamente De toda esa parte Claro, Miyamoto puso un trigger Dijo, insta kill Insta kill Ah, del que elegí el 5 Ah, por el culo te la plinco Caca, caca Y me la hincó Efectivamente Sí No puedo decir que no Never Baron Miyamoto ahora está Belly Laughing Belly Laughing Frotando su pancita Sí Caca, caca Y fumando una vano ¡Sale! ¡Suéltame! Ahí está Eso Buena Ya tenemos que estar siempre en esta puerta Porque ahí sabemos que hay un power up Sí Es la máxima ventaja Ajá, ajá, ajá Bueno, aquí también había un power up No sé, bueno, no un pico A ver, güey, intenta de nuevo la 5 Intenta de nuevo la 5 Porque es probable que sea la pura tirada Ok Ok ¿Está listo? Tengo que ir cuando estén subiendo, entonces Sí Ahora No ¡Abra, abra! Dale, dale, dale Dale, dale ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! ¡Sapi! ¿Vos no pensarías poner dos dígitos, verdad? No, para nada ¿Vos no pensarías poner dos dígitos, verdad? ¿Esto qué, güey? ¡Ah! ¡Pero tan oscuro! ¡Oh! ¡Oh! Nunca había entrado a esta puerta, güey De hecho, está en la estrellita del... ¿Sabías que en realidad Mario 2 no se llama Mario 2? Sino que es Doki Doki Panic No, no, no Mario jamás mentiría, por favor ¿Qué estáis hablando? ¿Sabías que Doki Doki Panic es significado? Ah, no, que esa güey es Doki Doki Panic, güey Mario 2 no se llama todo Está ahí loco ¿Por denunciar este video por propaganda de odio? Por desinformación, por fin Por desinformación, esa güey Bueno, es lo mismo Son noticias falsas Eh Las cuales Mario jamás compartiría, güey ¡Voy a compartir noticias falsas para engañar a Luigi! Anti-retweet, pondría Mira, llegamos, güey Qué miedo Ya vamos Uy, oh, güey Pfff ¡Tala, güey! Bueno, este es literalmente el futuro del gaming, por favor Tal vez no debería guardar cuando no tengo poros propicos No, no, sí ¡Ah! ¡Oh! ¡Es la batalla final! ¡Es la batalla final! ¡Uy! Qué buena referencia al Doki, ja Me gusta la sonrisa imbécil que tiene Este juego entero ha sido por los planes de mierda de Bowser para detener a Mario Así que por supuesto, su plan final es una nave payaso Una nave payaso que me tira proyectiles que puedo tirarle de vuelta ¿Qué puedo tirarle de vuelta? Bueno Me gusta la música que sonaría yo contra Mario enfrentando a Hitler, güey Pero es contra la tortuguita Es demasiado ominosa Tortuguita gigante ¡Oh! ¡Cómo lo hicieron! ¡Cómo hicieron eso! ¡Oh! ¡Perfecto 3D! Es tirar el spray Oye, todo caso, güey Eso era el futuro, güey ¡Wow! ¿Era el futuro? Sí, pues, güey ¡Oh! Es como que está más cerca mío ¡Oh! ¿Qué le están haciendo a la bich? ¡Oh! ¡Me tiró la cañampa! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué me estás tratando de decir? ¡Ah! No esperabas ¡Míname payaso! Bueno Reconozco que me sorprendiste Reconozco que no lo esperaba Siempre os paso adelante de ti, Mario No esperaba ¡A mi siguiente arma! ¡Una nave payaso! Apunta a su pecho Indicando una florcita Que le va a tirar agua A la cara de Mario ¡Oh! Sería Fileti Te la hueá la cagué Vamos a perder No, ganaremos ¡Ganaremos! ¡Ratatines! ¡Denme su fuerza! ¡Denle like a este video Para darme fuerza ¡No! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Denle payaso! ¡Ganará! Cabro, ustedes son Team Ratatino Team Payaso ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es como Un oxímoron Bueno, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta la hueá! Bueno, creo que ya sabemos Quien el verdadero payaso ¿Dónde saca estas pelotas El boss ¡Ja, ja, ja! De su poto ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, porque le gusta! ¡Ja, ja, ja! Le gusta meterse pelota En el poto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo creo que en todo caso Ya después de la nave payaso Como que no hay forma De bajar su estatus como que ya se me acabaron los planes la dulce muerte no hace falta otra cosa creo que nos faltan las pelotas que saltan te saltan en tu cara te saltan en tu vieja no esperaba, fuegos con cara fuegos con conciencia que nacen para morir otro honguito porfa, gracias ok, no ahora payaso enojado esto sería mejor si fuese Monset y me saltara en la cara yo ganaría yo perdería siempre perdería el no-nut perdería el no-nut toma buena, buena, buena buenísimo buena, filete buena, tete la chucha lo hemos logrado ratatines oh oh bueno, espero que ese sea el inicio espero que ese sea el foreplay espero que ese sea el foreplay la aventura de Mario se acabó Mario, la princesa, Yoshi falta alguien ahí falta alguien muy... y sus amigos yo pensé que era más relevante cierto personaje que no está siendo mencionado van a tomar unas vacaciones oh, llegó la merca encima llegó la merca hay una risa porque donde yo vivo cuando llega la merca los fuegos artificiales son terribles y agresivos son súper ruidosos y los tiran todos al mismo tiempo corazóncito porque ganó el amor el amor al gaming mira, pich estas son las mismas juegas de mierda que me hace todo el juego ya veo que poco creativo ese buzzer esos son todos los hijos que Mario tuvo con Yoshi ¿cómo lo tuviste? en otro día te explico no es importante uno pero tiene necesidades, pich necesidades que no te cumple el viaje fue muy largo sí, Yoshi estaba ahí para mí está pasando por todos los escenarios tan variados entre sí claro, es muy gracioso en el Mario 3 veíais toda la aventura que viviste y aquí estáis viendo los fondos genéricos .sbg que descargó Miyamoto de Google a lo mejor lo hizo en Paint yo creo que este es el mejor Mario ¿sí? estas son las vacaciones de Mario debajo de un árbol con una chimenea por alguna razón por cierto oh, nos están mirando de modo muy luminoso oh, igual están como en el sí, mirando la cámara haciendo oh chicos, ya esto suscribió y basta I am God dice Mario I am God bueno, están celebrando el 18 de septiembre ah, que grande el Mario ah, ahí están todos el Parabom el Paragumba ok, vamos a ver cómo se llama cada uno Spiny Spiny se llamaba Spiny se llama el weón bueno, Spiny Amazing Flyer Hammer Brother el mejor nombre el mejor nombre ese nombre se lo puso él sí, sí se cambió legalmente el nombre antes se llamaba antes se llamaba Joaquín no, eh si yo había hecho que todos estos weones eligieron su nombre y puta ya bueno, será weón ¿y cómo se llama el super epic cool, weón? su nombre legal Megamall Megamall yo le habría puesto Megacool Megacool, sí y gacha, ahí está de pana están todos los weones haciendo cosas tú sabes, cuando estás de pana ahí mirando Kupas los Kupas son tan penca los weones que ni siquiera pueden tener nombre individual ah, sí los Kupas ahí están los Kupas eh Spike Top mira, el hombre es cool Spike Top y ahí se está en el piso de Spike Bottom eh, no ahí Miyamoto estaba cansado estaba a punto de terminar su turno ¿cómo se llama este conchetubare? Blurp Blurp Porcupuffer Rip Van Fish claro, ahí Miyamoto estaba tomándose una cerveza dijo, ¿cómo se llama este personaje? Miyamoto dijo, ¿qué ruso? bueno, no hay ninguno de quien se llame Berta ¿viste mentiroso de mierda? ya, bro del japonés ah, bueno además Berta no, se llamaba Teresa ah, o sea Teresa Swimp sí, se llamaba Swimp wow se llamaba Swimp pero si lo sabía buen no, es el nombre curiado que yo le di pelota y cadena que memorable grinder fishbone oh, este Bowser por la chucha ni siquiera es capaz de darle nombre buen a a sus a sus lacayos simplemente los manda nomás meca 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 yo creo que ese no es el nombre no sé siento que meca meca en japonés debería ser como algo más grande sí, como que meca meca suena como intimidante oh eh oh wow, ¿por qué Luey está tan rojo? oye, Luey tenía zapatos verdes what? tenés razón, wey ¿por qué? yo pensé que tenían zapatos café los dos hace mucha calor armario sacamos de aquí bueno, sé que mi zapato verde bueno, espero que les haya gustado este juego y si no chúpeme la pija ay, Luey la mía también voy a borrar eso oye, luey chau